Para mí no significa tanto que estés aquí conmigo, ¿viu? ¿Eh? ¿Eh? Matías, tanto tiempo. Pero, ustedes ya se conocían. Pasábamos todos los veranos ahí y Matías venía con nosotros. Sí, sí, Matías siempre habla en los esteros. ¿Cómo fue? Tu primera vez. Mi primera vez después de vos decís. Esteros. Estreno. Nuevo cine argentino. Viernes 22 horas. Televisión pública.